Ok, bueno, buen día y gracias a todos y todas que se acercaron hoy al webinar. Hoy tenemos un invitado especial, que ya ahí lo están viendo, Luciano Abriata. Para los que no tienen el gusto de conocer a Luciano, además de ser un gran amigo y excelente científico, Luciano estudió en la Facultad de Bioquímica acá en Rosario, hizo su tecina en el grupo del Dr. Vila, y después también hizo su doctorado. Si no recuerdo mal, Luciano, hoy hiciste Biotecnología y después hiciste el doctorado en Química, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, ya hace... ¿Cuántos años que estás en Lausanne, Lucho? 9 para 10. 9 para 10, está en el EPFL, en Lausanne, en Suiza, y bueno, y en su trabajo ahora está como haciendo un híbrido entre parte experimental húmeda, digamos, y desde hace bastante tiempo todo lo que tiene a ver con simulaciones, cálculos computacionales y demás. Y bueno, cuando estuvimos viendo qué tipo de temática tratar en los webinars, una de las opciones que surgió fue tratar de entender cómo hacer modelado de estructuras, y bueno, y la opción obvia fue de ver que se le daba Alphafol, que fue una de las herramientas que también se hizo muy conocida porque tuvo participación de Google, bueno, y eso hizo que tenga un impacto mediático bastante importante. Bueno, sobre todo esto nos va a contar este Luciano, y bueno, va a quedar grabado el webinar, para las personas que lo vean después, y también, bueno, Luciano ya envió la presentación. Cualquier duda que ustedes tengan, ya hablamos con Luciano, lo mejor es que ustedes interrumpan directamente, sin demasiado preámbulo, cuando quieran desmutean su micrófono, y le dicen Luciano, perdón, acá se presenta con el nombre y hacen la pregunta, así lo hacemos más dinámico, y no tenemos que esperar hasta el final para hacer esta pregunta. Así que bueno, sin más, Lucho, todo tuyo. Bueno, listo, gracias por la presentación Pablo, y hola a todos, buenos días. Sí, acá lo que me habían propuesto Pablo y Tato, que yo me había escrito antes también, era ver si podía contarles un poco sobre herramientas modernas para modelar la estructura de proteínas y moldes homólogos en el PDB, en particular, como les dijo Pablo, con Alphafold 2, que es lo que salió ahora este año, y fue una especie de boom en lo que es biología, y bueno, no solo en la biología estructural computacional, sino en lo experimental también. Acá les dejo mi sitio donde, en la parte de presentaciones, pueden ya bajar esta presentación, si no, igual Pablo se la va a mandar después, creo también, me entiendo, o las deja en un lugar para que las puedan bajar. Y entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación, interrúmpanme cuando tengan preguntas, es un poco largo, pero voy a tratar de pasar algunas partes un poco rápido, para enfocarme más en Alphafold 2. Como introducción, bueno, todo esto se trata de modelar proteínas de estructura no conocida, ¿no? Y acá hay dos grandes ramas, esto seguro ya todos están familiarizados, si ustedes quieren modelar una secuencia target, le llamamos, y pueden detectar en el PDB, estructuras ya conocidas, de proteínas de secuencia similar, se hace lo que se conoce como homology modeling, básicamente es alinear la secuencia que ustedes quieren modelar a la secuencia que encontraron en el PDB, y hacer threading de esta secuencia en esa otra estructura. Después, bueno, hay un montón de optimizaciones locales de loops, estructura secundaria, etcétera, que se pueden hacer, pero la idea global es esa. Ahora, el problema que surge es cuando uno no encuentra un template, quizá porque no hay nada que se le pareja a nivel de secuencia, un mínimo de, no sé, 30% de similitud de secuencia, o sea, puede ser porque no haya nada que se parezca a la secuencia ni en estructura, o puede a veces existir algo que a nivel de estructura se parece, pero la homología de secuencia es tan baja, es tan remota, son tan remotas las dos secuencias, que es imposible detectar con un método estándar de búsqueda de secuencias, ese molde, template sería el molde que uno usa para modelar. Entonces, históricamente, la estrategia más usada para predecir estructuras de proteínas en ausencia de moldes es usar alguna especie de sampling, de conformaciones, a partir de conformaciones desordenadas, basados en física, que si uno usa física pura no llega a ningún lado, básicamente, o lo que funciona un poquito mejor es con algún potencial que esté basado en datos, o sea, en datos estructurales de, por ejemplo, fragmentos de proteína que ya están bien caracterizados qué conformaciones pueden tener, etcétera, ese tipo de cosas que hacía el viejo Rosetta para predecir estructuras de proteínas sin moldes. Después siempre hay cosas externas, datos externos que se pueden usar para filtrar la variedad de modelos que uno haya producido, también se puede aplicar en la estrategia de modelado por homología, y bueno, en una serie de tecnologías que ahora les voy a presentar en esta charla. Bueno, una cuestión importantísima que da vueltas con todo, que tiene que ver con todo esto, es cómo sabemos qué tan buenos son los métodos de modelado. Bueno, y para esto existe una asociación, un ente, que se llama Critical Assessment of Structure Prediction, es una especie de competición, de competencia, donde toda la gente que desarrolla métodos para predecir estructuras, participa, y bueno, la organización básicamente se encarga de determinar quién es el mejor en modelar tal tipo de problema, qué cosas se pueden modelar bien o no hoy en día, qué tecnologías son las que me impactan más en la predicción de estructuras, qué se puede hacer en el futuro, todo ese tipo de cosas. Para ir más detalles, CASP existe desde hace casi 30 años, y funciona así, hay una serie de organizadores que se ocupan, están en contacto con centros de cristalografía, Cravio IM, RMN, en todo el mundo, y se ocupan de buscar nuevas estructuras, idealmente que no tengan templates en el PDB, porque si tienen templates en el PDB, como que se pueden modelar por la homología y mucha gracia, toman esas estructuras antes de que sean liberadas en el PDB, o sea, por contacto directo con la gente que las resuelve, y toma las secuencias y las pone disponibles para que toda la gente que desarrolla métodos de predicción de estructuras de proteínas, agarre esas secuencias, aplique sus métodos, y después le envía a los organizadores sus modelos 3D de la estructura. Y los organizadores entonces toman las estructuras conocidas, los modelos propuestos por todos los predictores, y se los pasan a unos asesores, evaluadores, que justamente evalúan cada modelo enviado por los predictores, cómo se compara con las estructuras target, y bueno, y ahí surge toda esta evaluación. CASP tiene varios tracks, el track más importante, y que fue el original, el que inició todo, y todavía hoy en día el más importante, es el que tiene que ver con evaluar qué tan buena es la predicción de estructuras terciarias, de proteínas. Otras cosas como por ahí predecir estructuras secundarias, ya son bastante, están bastante terminadas, digamos, no hay mucho más para mejorar. Otras predicciones como la estructura cuaternaria, o las dinámicas, estamos tan lejos que también es un poco difícil de evaluar ahí, pero la estructura terciaria es una cosa que bueno, que se va progresando, y es casi que lo más básico que uno puede querer mirar en una predicción. Bueno, en el grupo donde yo trabajo, fuimos asesores para este track de predicción de estructuras terciarias, en ausencia de templates homólogos, de moldes homólogos, en lo que fue la edición 12 y 13 del CASP, que tuvieron lugar en 2017-2018, y en 2018-2019. Son CASP 12 y 13. Este año, lo que ustedes escucharon de AlphaFold 2 y todo eso, fue lo que es la CASP 14, que ocurrió durante 2019-2020. Bueno, gracias a que estuve involucrado como asesores, que les puedo traer un montón de insights desde adentro de cómo funciona todo este tipo de cosas, y que bueno, espero que encuentren interesantes. Como les decía, básicamente, cada predictor envía modelos, mandan 5 cada uno, los predictores son grupos humanos o servers, en realidad a veces los grupos humanos son servers, pero después hay humanos que hacen una evaluación visual de los modelos que su propio server produjo para rankearlos, etc. Y básicamente, entonces, en la evaluación que nosotros hacemos, hay una serie de métricas de scores, como este GDTTS que ven acá en el eje X de todos estos gráficos, y otros scores, como el TM, que es uno muy usado en lo que es Biología Estructural Computacional, que está muy correlacionado con el GDTTS, y después hay otros que están un poco más o menos correlacionados, pero bueno, todos estos scores nos ayudan a evaluar lo más objetivamente posible cuáles son los mejores modelos y en base a eso, y qué grupo los depositó, después de evaluar qué grupo funciona mejor, qué estrategias aplica cada grupo, todo ese tipo de cosas. Hasta CASP 11, siempre después de cada CASP, hay una serie de papers, yo de hecho acá atrás le puse, estos son dos papers donde nosotros hicimos esta evaluación, pero generalmente la revista Proteins, larga cada dos años, o sea, cuando termina cada CASP, todo un issue con todos los papers que reportan todas las evaluaciones, no solo de estructura terciaria, como hicimos nosotros acá, sino también de estructura cuaternaria, predicción de contactos, y bueno, hay varias cosas más para mirar. Si uno va y mira esos papers, está para cada target, en algún lugar está descripto qué funcionó, qué no, qué grupo predijo mejor, etc., qué partes de la proteína fueron más difíciles, es un poco difícil para el lector juzgarlo, porque es texto, básicamente. Nosotros lo que introdujimos en CASP 12, es una interfase web, con la cual, como ustedes después pueden ver acá, yo normalmente lo presento, pero como quiero ir a otras cosas, no voy a perder mucho tiempo en eso, armamos una interfase web, donde uno puede resolver cada modelo en función de estos scores. En el eje X siempre tengo el G de TTS, porque es el más usado, después les voy a mostrar cómo se interpreta, y en el eje Y, bueno, hay distintas otras métricas. Cada punto que ustedes ven acá, es un modelo. En realidad no es exactamente un modelo, sino que es un clúster de modelos, porque hay veces que los modelos son tan parecidos, que no tiene sentido decir este es mejor que el otro. Entonces quedan todos dentro del mismo clúster. Por ejemplo, acá, si uno pasara por arriba, le diría, no sé, acá hay 50 modelos que tienen un G de TTS de alrededor de 58,63, y bueno, están resueltos acá contra todas las otras métricas. Cuando uno cliquea, esto es una especie de tabla que shortlistea los mejores modelos en función de todos estos scores. Cuando uno cliquea uno de estos, o un punto acá, la página web les muestra el modelo que eligieron, un representante del clúster, y el target, nosotros la estructura la conocemos como evaluadores, y si bien apenas se publica el paper, por ahí no fue liberado en el PDB, eventualmente el PDB la libera. Entonces ahí aparece. Y los dos están en la misma orientación y acoplados. Entonces cuando uno rota uno, el otro se rota al mismo tiempo. Entonces fue, creo que nuestra contribución mejor recibida en todo lo que es CASP, porque bueno, esto significa que yo después escribo en el paper que en tal target, tal grupo hizo tal cosa, y el lector puede venir, cliquearlo y verlo en persona. A su vez puede bajar y ver fácil una sesión de PIE o cosas así. Bueno, acá les voy a mostrar algunos ejemplos de CASP 13, que fue el último CASP donde nosotros participamos como evaluadores. Bueno, primero en CASP 13 fue la primera vez que entró AlphaFold, que es en realidad el programa con el que contribuyó DeepMind, que es de Google. Fue la primera vez en toda la historia de CASP que una organización privada participaba. Y bueno, tanto ellos como tantos otros grupos produjeron modelos muy buenos aún para targets difíciles. Entonces los ejemplos que muestro acá abajo son, no me acuerdo si en gris o en color es la estructura target cristalográfica y el otro en color es el mejor modelo que encontramos y fíjense como a pesar de no haber buenos matches en el PDB a nivel de secuencia, igual produjeron modelos bastante buenos, al menos para estos dominios que si se fijan andan entre 40 y 150 residuos, son bastante chicos y esto después lo voy a remarcar. Bueno, estos son ejemplos de predicciones muy buenas. Fíjense, esta en particular está a 0,98 angstrom en toda la secuencia. Solo 41 residuos pero remarcable teniendo en cuenta la dificultad. Después, acá les muestro también dos ejemplos que son los únicos donde nosotros dijimos bueno, realmente ningún modelo es muy bueno. Fíjense que los scores acá llegan a no más de 35, en GTTS o 40 en QCS más allá de qué significan estos scores que después lo vamos a ver acá ustedes pueden comparar cada target con el mejor modelo o el menos peor digamos y acá también para este otro target. Fíjense que bueno, tienen un poco la estructura secundaria, sabe que hay una hélice por ahí pero no la empaque tan bien mismo la lámina beta la del target es bastante plana y en el mejor modelo está como bastante torcida que es una cosa que existe pero no es lo que se da en este target. y acá bueno, también tengo otros ejemplos más que bueno, no son muy importantes para el momento. Una pregunta ¿Qué nivel de identidad de secuencia tenés ahí y qué umbral están buscando? Porque es como que se me hace difícil que a esta altura de acontecimiento encontrar proteínas nuevas que tengan bajo unidad de homología de secuencias como cualquier cosa que puedas encontrar en el PBB? Bueno, acá tenés esta tiene una similitud de secuencia de 20%, esta 10% y esta 48%. Ya, esto ya fue el autotipo que no me acuerdo. Sí, fijate que acá tenés FM, significa free model, son las que realmente se considera que no hay nada en el PBB que te ayude fácil. Después tenés los TBM que son templates based models que acá no hay nada porque nosotros no los evaluamos y después tenés las FM barra TBM que están ahí intermedias que a veces lo que pasa por ejemplo LGA es un score de similitud de estructura. Este caso por ejemplo te está diciendo que hay algo que a nivel de estructura se parece muchísimo en el PBB pero a nivel de secuencia es solo 20%. O este, 50% de similitud pero prácticamente imposible de encontrar a nivel de secuencia y así, o sea los FM serían los más difíciles en realidad. Y en la práctica pasa un montón lo que decís. que en realidad una vez que tenés el modelo te das cuenta que había templates en el PBB de estructura parecida a pesar de que la secuencia no tenía nada que ver. Bueno, históricamente hasta el Casp... Perdón. Sí. Hola. Hola Irina. Hola Irina. Hola, perdón. Yo. Una parada pero algo que siempre me queda en la cabeza es decir bueno, no se parece pero ¿cómo se si no se parece porque o sea ¿cómo se si no es un tema de estructura digamos de artefacto en la estructura cristiográfica? O sea ¿qué relación tiene una estructura de estas pedizas con algo esperado tipo de solución respecto de una estructura cristiográfica que puede estar a veces un poco deformada o qué sé yo no sé ¿cómo se habla eso? Todo eso en las reuniones de CASP se habla pero en realidad es como que nunca se concluye nada porque una cosa que un poco se estima es que en realidad todos estos métodos están aprendiendo a predecir estructuras cristiográficas no estructuras reales pero por otro lado la mayoría de las estructuras que tenemos son estructuras cristiográficas y después hay algunos casos me acuerdo vi un caso de AlphaFold prediciendo estructuras de RMN muy bien pero no perfectas y después resulta que cuando vas a analizar es cuestión de que en realidad la estructura de RMN tenía problemas y en realidad uno podría decir que el modelo estaba predeciendo la estructura cristiográfica en realidad mejor que lo que tenía de RMN pero bueno pero son cosas que son observaciones puntuales y en realidad nunca se llega a nada y bueno sí eso básicamente no te puedo decir mucho más porque se discute pero nadie dice lo mismo que todos dicen ah pero las proteínas son dinámicas tenemos que ver la flexibilidad sí bueno pero después qué datos usamos para evaluar eso y todo eso claro cómo bueno hasta CASP 12 se evaluaban principalmente acá tienen un target se spliteaban en dominios y se evaluaban por dominios fíjense por ejemplo este target acá se separó en tres dominios este segundo dominio que está en verde es discontinuo porque si se fijan la secuencia viene por acá sigue en el dominio que se llama el dominio 3 y después vuelve acá con lo cual hace este dominio y una cosa que empezamos a ver en CASP 13 es que las mejores predicciones predecían los dominios tan bien que incluso valía la pena mirar qué pasaba con la estructura global del target y bueno en muchos casos como este que les muestro acá la predicción global está bastante bien bueno los contactos precisos no están pero la forma de la proteína la distribución de estructuras secundarias todo eso lo captura bastante bien en otros casos no pasaba eso por ejemplo acá esta es una proteína que fue expliteada en dos dominios cada dominio por separado se predecía súper bien pero si alinean uno acá abajo el otro queda desalineado y si alinean el otro el uno queda desalineado resulta que la orientación relativa de la proteína no es buena y esto en realidad se parece más a un caso de lo que sería una estructura cuaternaria a pesar de que estrictamente es todo un solo polipéptido después también hay otros casos donde los dominios individuales también se predecían muy bien pero la relación entre los dos dominios la orientación relativa de los dos dominios no se predecía bien y bueno todo este tipo de cosas empezó a pasar en CASP 13 que igual representan una evolución respecto a lo que había antes y a su vez en CASP 14 hubo más evolución una cosa importante del CASP es no solo ver que funciona que se yo sobre todo para los predictores lo más importante es ver quien fue el mejor bueno como les decía en CASP 13 fue la primera vez que participó un privado digamos que fue DeepMind de Google que introdujo su sistema que llama su programa que llama AlphaFold 1 no jugó como server sino que jugó como grupo humano porque tenía su programa pero tal como ellos mismos explicaron tenían que hacer un montón de filtrado visual y de consideraciones que solo un experto puede hacer pero bueno así todo fíjense como acá lo que tenemos es el número de modelos que nosotros como evaluadores que no sabíamos quién era quién cuando hacemos la evaluación estos son todos números los grupos es más yo estaba convencido que era David Baker porque en CASP 12 que David Baker había sido el mejor fíjense acá lo que tenemos es el número de modelos que nosotros consideramos como evaluadores que eran mejores para cada target fíjense cómo bueno está lejos del segundo pero en realidad una cosa que acá no se ve es que los modelos que contribuyeron estos otros grupos y que hacen la diferencia acá no eran tan malos tampoco entonces uno puede hacer una especie de bueno usando las estadísticas y unas normalizaciones una puede hacer este tipo de rankings donde el orden de los grupos es más o menos el mismo pero uno ve por ahí que la diferencia no es tan grande esto para los grupos humanos y esto para los servers fíjense acá los servers bueno los grupos siguen entre los servers no aparece A7D que era AlphaFold si aparecen SunServer Quark, RaptorX etcétera algunos de estos nombres ustedes los por ahí en realidad estos nombres capaz que no les dicen nada pero si alguno hace modelado por ejemplo con iTaser el SunServer es la versión de iTaser a la cual uno como usuario no tiene acceso todavía porque es la que va a estar liberada dos años después es como que Casp te permite ver qué es lo que los usuarios en la práctica van a poder usar el año siguiente o dos años después este RaptorX sé que algunos de ustedes lo han usado por ahí porque lo conocen o por haber hablado conmigo es uno de un grupo que apareció de la nada y rapidísimo subió hasta los primeros puestos porque fue el que inventó una de las cosas que el mismo AlphaFold uno usa y bueno después hay otras sorpresas como Baker que en Casp había sido una estrella después acá cayó un poco pero bueno no sé bien cuáles son las razones pero cuestión que hay muchos grupos no es siempre Baker el único que avanza hay muchos grupos que hacen cosas bueno entonces una cosa importantísima en Casp sobre todo ahora en los últimos años es ver trackearse alguna especie de progreso en modelar los targets más difíciles que recordemos son esos para los cuales no hay un template claro en el PDB entonces acá lo que tenemos es la mediana del GDTTS de los mejores modelos o sea para cada Casp que empezó en 94 para cada Casp tenemos una serie de targets que se liberó para ese Casp para cada target se agarra el mejor modelo y acá está el GDTTS esto es la mediana más o menos la desviación estándar de la mediana y eso graficado para todos los Casp lo que les dibujo acá los colorcitos estos indican que hasta 25 o 30 uno podría decir que el modelo es tan bueno como un modelo random o sea que básicamente todos estos modelos eran malísimos en el Casp 2 empezó a haber una distribución de modelos que la mayoría también eran bastante malos pero alguno por lo menos empezaba a capturar más o menos al menos la forma de la proteína después no hubo mayor progreso hasta el Casp digamos 12 donde hubo un salto importante respecto al 11 y después otro más del 12 al 13 fíjense que acá ya la mediana está arriba de 60 lo cual significa que la forma de los la topología de las proteínas de los modelos es bastante buena ya cuando están arriba de 80 significa que están casi dentro de un angstrom de diferencia de RMCD entre el target real la estructura real y el modelo que obtuvieron o sea que bueno hubo mucha mejora en los últimos años y qué fue lo que pasó acá bueno alrededor más o menos de Casp 9 Casp 10 hubo un breakthrough digamos en lo que es calcular contactos entre residuos a partir de patrones de coevolución esto suena complicado pero es fácil de entender difícil de poner en práctica con matemática la idea básica es que si usted tiene una proteína que se pliega así donde estos dos residuos están en contacto digamos que esta proteína tiene la primera secuencia si usted puede armar un alineamiento de la misma proteína en distintos organismos o algo así toda una familia de alineamiento de una familia alineada de la misma familia de la misma proteína si este contacto se mantiene en la familia porque es importante para el pliegamiento lo que sea entonces uno esperaría que si uno de estos dos aminoácidos cambia el otro cambie en forma acorde por ejemplo si uno era positivo el otro negativo uno puede llegar puede tener cambios acá que mantengan la carga positiva acá negativa puede llegar a haber un swap que acá aparezca un glutámico y acá una lisina o quizá que los dos muten algo hidrofóbico como para por lo menos mantener el contacto entonces la idea es si la estructura de una familia de proteínas impone un constraint sobre cómo los aminoácidos covarían cómo cambian en pares puedo hacer el proceso inverso que es empezar un alineamiento e inferir cuáles son los contactos eso que parece un problema sencillo llegó un montón de tiempo recién como les decía entre los 2000 y 2010 se empezó más tirando para 2010 se pudo resolver cómo hacer eso depende un montón del armado del alineamiento y todo lo que queramos pero a su vez hay una cuestión matemática compleja pero bueno eventualmente se logró y entonces lo que permitió a partir de CASP 12 en realidad hay gente que ya lo hizo en CASP 11 pero se ve que no lo hacían bien entonces no resultó en una mejora de los modelos pero si se vio mucho en CASP 12 los mejores grupos estaban todos usando este tipo de técnica significaba ¿quiero modelar esta secuencia? bueno armo un alineamiento calculo los pares de coevolución y cuando encuentro una señal fuerte de coevolución entre un par de residuos digo ok esto lo uso como restrain para plegar mi proteína y bueno y con eso guiar hacia donde que modelo final tengo bueno después eso explica el salto de CASP 11 a 12 pero acá hay otro salto más del 12 al 13 ¿qué pasó ahí? fue que este tipo de información se empezó a mezclar junto con información del PDB para armar modelos de inteligencia artificial pongo entre comillas porque no sé cuánto es inteligencia realmente pero esto que le llaman machine learning para mejorar la predicción de esos contactos entonces no sólo usar los datos de coevolución crudos digamos sino hacerles algo más como para mejorar la calidad de la predicción de contactos y entonces bueno eso después resultaba en un mejor modelo final acá les muestro entonces básicamente cuál es el esquema que estaban usando todos los mejores grupos incluido AlphaFold 1 hacia CASP 13 uno de los pioneros de esto es Shu que es el creador de Raptor X vuelvo un poquito para atrás básicamente ustedes empiezan con una secuencia arman un alineamiento o sea ustedes el servidor o el programa que estén usando empieza con una secuencia que quieren modelar arman un alineamiento de toda la familia de proteínas relacionadas y tanto de la secuencia como de las secuencias del alineamiento calculan features que son predicciones lineales perfiles de hidrofobicidad predicción de desorden predicción de exposición al solvente predicción de estructura secundaria todo ese tipo de cosas que pueden presidir para su secuencia y todas las secuencias del alineamiento del alineamiento también calculan coevolución entonces se le arma una matriz que le dice bueno este residuo coevolucionó con este probablemente estén en contacto esto a su vez después se integra junto con una red neuronal que está entrenada con contactos distancias y orientaciones del PDB o sea esto es básicamente agarrar una estructura del PDB y para cada residuo ver qué contactos tiene qué frecuencias de contacto con distintos cosos que orientas con distintos otros aminoácidos qué distintos tipos de orientaciones relativas e integrar todo esto dentro de un gran sistema de predicción basado en machine learning inteligencia artificial y con esto predecir estos mismos contactos distancias y orientaciones para la proteína que uno quiere modelar entonces si uno tiene restraints de contactos distancias y orientaciones puede darle todo eso a un programa como Rosetta que directamente pliega la proteína una cosa intermedia que uno puede hacer es usar estas predicciones para ir al PDB y buscar ahora un template pero no a nivel de secuencia sino a nivel de que se parezca al mapa de contacto por ejemplo o de distancias o de orientaciones y después quizá lo encuentra no se parecía a nivel de secuencia pero sí a nivel de estructura y puede usar eso para algo parecido a lo que sería modelado por homología bueno AlphaFold 1 cae en esta categoría es un poco complicado pero si miran los esquemas básicamente es entre una secuencia hacer una matriz de co-evolución hay predicciones de features secundarias una red neuronal que devuelve una predicción de distancias y torsiones y después de esto literalmente AlphaFold 1 usaba Rosetta para usar todos estos restraints y producir un modelo al final esto va a acelerar un poquito porque estoy un poco lento pero bueno una serie de bueno una cosa que no marqué es que usaron este tipo de métodos pero lo empujaron al límite y bueno eran expertos en redes neuronales y todo eso algunas limitaciones que había en CASP 13 y que siguen ahora pueden haber mejorado un poco pero no es que se resolvió el problema del planeamiento de la predicción de estructuras de proteínas es que bueno como se imaginarán la calidad de la predicción depende fuertemente de qué tan grande sea el alineamiento que pueden armar también depende del tamaño de la proteína que quieren modelar fíjense que hay una dependencia bastante fuerte y bueno también depende de si existen cosas en el PDB que se parezcan a nivel de estructura o no que es lo que mide este gráfico bueno en el CASP 13 como les mostré hubo esta mejora fuerte de CASP 11 a 12 hubo mejor y de CASP 12 a 13 hubo otra mejora más una cosa que nosotros marcamos en nuestro paper es que bueno habría que después de haber hecho todo el análisis de quién fue mejor y los modelos que funcionó que no funcionó hicimos un poco de discusión de cosas que habría por ahí que cambiar en las evaluaciones una cosa es no adreciar tanto no evaluar tanto los dominios sino más bien la estructura global cosa que se empezó a hacer un poquito y ya que ahora toda la evaluación que les conté es a nivel de backbone si el backbone empieza a estar tan bueno habría que empezar a mirar detalles más locales como el packing las conformaciones de las cadenas laterales etcétera y la otra cosa importantísima es que idealmente los grupos deberían someter no solo la predicción sino para cada modelo que predicen alguna métrica que les diga qué tan confiable es su propia predicción tantos grupos no lo hacen que CASP históricamente no le prestó atención pero nosotros en nuestra evaluación le prestamos atención ¿por qué? porque por ejemplo acá tenemos este target que había como 200 modelos que eran igualmente buenos pero si uno miraba adentro hay modelos como estos tres por ejemplo donde acá lo que está coloreado indica la propia calidad de los modelos por residuo que predijeron los predictores fíjese azul significa estoy muy seguro de que está bien y rojo significa no estoy seguro de lo que modele fíjese como este es muy azul mientras que este modelo si bien es prácticamente está dentro de un angstrom de RMCD o sea que es prácticamente el mismo ellos no estaban muy seguros de si esta ilíce la habían puesto bien o no entonces uno idealmente debería decir bueno este no lo ranqueo igual que a este le doy prioridad a este grupo acá lo mismo acá estos dos modelos son no sé si son del mismo clúster pero son muy parecidos muy buenos se parecen mucho a esto pero estos acá no estaban muy seguros de que habían modelado con la con la con el bestager pinesta acá adentro con la lámina beta esto en cambio estaban seguros que estaba bien entonces a este grupo habría que darle mejor puntaje bueno son ejemplos no más pero abundan hay muchos más sobre todo porque un montón de gente directamente no daba predicciones de su propia calidad y bueno así vieron un montón de revistas en los medios no sé qué que dos decían alfa fold 1 lo más y google craqueó el problema de la predicción de estructuras de proteínas que por supuesto no lo hizo bueno hasta CAS 13 esto se los voy a contar muy rápido porque las cosas evolucionan tan rápido que ya perdió un poco de importancia lo que pasó en CAS 13 pero como les mostré un montón de las mejores predicciones eran de grupos humanos o sea que ustedes que podían usar nosotros acá en estos dos papers evaluamos un poco cómo los usuarios finales podrían beneficiarse de toda esta tecnología hasta sería hasta 2020 digamos antes de que salga el FAFOLD 2 algunas cosas interesantes para mirar lo que mucha gente empezó a hacer de estos grupos que eran los mejores hasta esa época es aplicar sus métodos después de haberlos validado en CAS 13 con todo PIFAM para predecir estructuras de proteína e intentar cubrir todos los proteomas lo mejor posible algunos de estos grupos desarrollan realmente sistemas para medir de confidencia para medir qué tan buenas son sus propias predicciones y obviamente eso es importante a la hora de dar tablas y tablas y datasets de modelos nosotros evaluamos un poco todo eso hacia 2020 todas estas bases de datos que esta gente liberó permitían cubrir un 12% más de PIFAM con lo cual si uno contaba que para ese momento el 55% de PIFAM más o menos estaba cubierto por homología en el PDB uno ahora tenía un 12% más 67% de PIFAM tendría información estructural asociada asociada bueno no voy a ahondar mucho en esto porque quiero ir esto tampoco porque quiero ir a lo que es AlphaFold 2 ah bueno esto me arrepentí último momento pero me olvidé de sacarlo este ahora vamos a hablar de previsión de estructura de proteínas pero en lo que es la era de AlphaFold 2 entonces acá tengo el mismo gráfico que les mostré antes CASP 1 a 13 la mediana de todos los modelos y acá vemos como bueno estuvo bastante estable hasta que CASP 12 y 13 aumentó este es el mismo gráfico pero le hice este smoothing y separé CASP 13 el punto que corresponde a CASP 13 en lo que sería todo CASP 13 o sea incluyendo AlphaFold 1 y lo que sería CASP 13 pero dejando AlphaFold 1 de lado si miran acá o sea estos eran todos los grupos académicos que clásicamente participaban en CASP si miran en esto los grupos académicos también mejoraron un poco pero hay un poquito de diferencia con AlphaFold 1 hay un buen overlap incluso hay algunos modelos para varios targets hay algunos modelos de los académicos que fueron mejores que los de AlphaFold 1 lo que pasa que otros modelos de AlphaFold 1 fueron tan buenos que la métrica total los hacía ganar bueno en CASP 14 lo que pasó fue esto o sea los grupos académicos tomaron más o menos moderaron a la calidad de lo que era AlphaFold 1 en el CASP anterior pero AlphaFold 2 mejoró mucho más de lo que había mejorado antes entonces ya en la práctica se separó y fíjense que acá estamos llegando a una mediana de casi 90% de este score con lo cual significa que esos son modelos que son buenísimos a directamente casi indistinguibles a los niveles prácticos de las estructuras cristalográficas entonces acá acá tengo de nuevo este cuadril el mismo plot pero por colorcitos lo mismo que les decía antes esto acá no se parecen más de lo que se parecería un modelo random acá la forma se empieza a discernir la topología está bien estos son modelos muy buenos y acá son prácticamente indistinguibles de la estructura real fíjense que los modelos de AlphaFold 2 en CASP 14 están casi todos están arriba de o sea en lo que sería muy bueno a indistinguible de la estructura creo que ahora sí sería justo decir no como fue con lo que pasó en 2018 2019 ahora sí sería justo decir que CASP 14 que en CASP 14 realmente DeepMind le ganó por lejos a los grupos académicos en realidad hubo dos targets para los cuales hubo algún modelo académico que fue mejor que los de Google pero bueno igual los de Google eran buenos bueno ¿cómo funciona AlphaFold 2? hay que tener en cuenta acá para adresear esto que si ustedes miran los papers de AlphaFold tienen dos o tres personas que saben de proteínas y el resto son todos computer scientists matemáticos gente que digamos está muy lejos de lo que uno puede llegar a entender por eso puse acá obvio que bien no lo entiendo y escuché a gente que sabe mucho de predicción de proteínas que tampoco lo entiende el del todo el tema es que el paper en Nature que publicaron este año presenta elementos yo obviamente no lo sé pero lo escuché de computer scientists presenta elementos de lo que es el machine learning inteligencia artificial y toda la matemática asociada que son nuevos aún para el campo para ese propio campo o sea que imagínense que está lejísimo estoy lejísimo poder entenderlo bien pero les voy a contar un poquito más o menos lo que pude cazar y lo que sería más o menos práctico en lo que nos concierne digamos acá tengo esta figura que es una de las dos figuras principales que se liberaron esquematizando un poco cómo funciona el sistema empiezan una secuencia de proteína necesitan armar un alineamiento de secuencia y eso puede ser un programa estándar después este alineamiento de secuencia se manda a todo esto es una red neuronal que integra la información de las secuencias con información directamente tomada del PDB y si bien calcula distancias la diferencia fundamental con AlphaFold 1 es que hay un módulo de estructura en AlphaFold 1 yo les dije que calculaba distancias orientaciones y después usaba Rosetta para predecir la estructura final acá no la estructura está codificada dentro de una red neuronal y eso tiene una ventaja que se las voy a mencionar después y otra cosa importantísima es que ellos predecían scores de calidad a nivel de cada residuo y también de pares de residuos que es una cosa que nadie más hizo todo eso integrado en una sola red neuronal lo cual significa que matemáticamente todo está integrado de una forma que ustedes pueden calcular todas las derivadas para pasar de cualquier punto a cualquier otro y eso significa que pueden ir para adelante y para atrás sin problema y bueno eso tiene una consecuencia práctica en lo que tiene que ver con entrenar la red neuronal entonces acá tengo la segunda representación que se liberó a mí me gusta un poquito más básicamente de nuevo empiezan con una secuencia una búsqueda estándar en base de datos les arma un alineamiento también se busca en el PDB templates obviamente siempre que haya algún template sirve mejora y esto se manda a la red neuronal que serían estos dos bloques tiene este bloque evoformer que no tengo idea cómo funciona pero básicamente cicla la información de los alineamientos y de los templates comparado con todas las otras los otros programas incluyendo alfafold 1 viejo una diferencia es que todos esos otros programas o el alfafold 1 de Caps 13 calculaban coevolución en un momento y lo que entraba a la red era coevolución pero acá es distinto acá la red directamente trabaja sobre las secuencias y eso tiene una ventaja porque es como si dinámicamente a medida que corre va modificando el alineamiento e incluso ustedes pueden darle pares de proteínas que interaccionan y en una si quisieran hacer interacción entre dos proteínas en un esquema clásico ustedes tendrían que darle alineamiento que ya están apareados o sea que ya saben qué proteína o sea qué organismo dónde está la proteína el organismo A acá y acá en la segunda proteína tienen que estar apareados mientras que acá ustedes como que le pueden dar una mezcla y él solo internamente optimiza eso no sé cómo y el otro componente importante que les decía es que esto está acoplado o sea matemáticamente son funciones que van y vienen directamente y son todas derivables en los dos sentidos con un módulo que maneja la estructura con una representación interna que no tiene nada que ver con tener carbonos alfa y torsiones y ángulos y qué sé yo es totalmente distinto entonces esto entra predice una especie de modelo se cicla con tres veces que se cicle o sea que se cicla significa que se usa como un template de nuevo con tres veces que se cicle ellos ven que ya como que converge y la otra cuestión importante que no está mostrada acá pero si se las mostré en la otra figura es que predice también tiene también estos predictores de calidad que también se ciclan por adentro entonces bueno ahí con eso todo esto que les expliqué básicamente les resumí un poquito lo que dice el texto acá abajo este blog lo escribió un día que entiendo un montón está bueno para cazar por ahí alguna cosita más pero pero bueno después los niveles prácticos lo bueno es que el modelo en principio es bueno una pregunta probablemente lo volví a leer a mí me intriga es el RRC o sea vos tenés el MC arriba los bloquecitos los bloquecitos se ve este de abajo ¿cómo lo arma eso? los RRC que son como distancia a distancia o sea secuencia a distancia es como sacar la distancia predicha previamente no sé una cosa así porque como es como si fuera eso fue una matriz de distancia ¿no? sí tiene que ver con la antes de tener paralelo la saca con el MSA no sé una cosa así es lo que pareciera ser no sé porque hasta AlphaFold 1 era que sí con las presiones de contacto y lo que sabés del PDB predecías también distancias orientaciones que acá adentro están en el lugar es como que lo tenés al mismo tiempo es como que lo tenés al mismo tiempo sí incluso otras cosas que bueno ya no conté bueno aparte de que se recicla el modelo y vuelve acá atrás yo no entiendo que lo mezcla como si fuera un template otra cosa que hicieron ellos fue al empezar todo agarraron AlphaFold 1 y todos los proteomas que tenían secuencias que se podían modelar reliably digamos los modelaron y los usaron como input como información de training o sea que hay un montón de cosas bueno así de este estilo que no la entiendo y esto en particular que me preguntás no sé eso que te digo es lo que me embarece pero no te puedo asegurar que sea así de hecho probablemente perdón Luciano yo según había leído de AlphaFold 1 AlphaFold 2 el hito es más informático que biológico y lo que pregunta Fito de los histogramas lo más llamativo es que lo que era lo más importante o lo que habían logrado en AlphaFold 1 que era llevar ese concepto de co-evolución y poder lograrlo en el cómputo que necesitaba de buscar co-evolución en secuencias gigantescas acá lo deja de usar y lo usa simplemente para el recycling o sea que el histograma que ellos hace dos años era lo más importante que habían logrado en realidad es súper complejo de analizar también acá no o sea eso que dice el time representation no son ni siquiera los histogramas el histograma te quedó fuera donde dice temple de abajo a la izquierda lo usa simplemente para el reciclado no sé la verdad pero bueno sé que los alineamientos los maneja internamente o sea que algo está haciendo y que no calcula explícitamente co-evolución en ningún punto de hecho no entre los módulos que tenés no tenés que instalar ningún programa de co-evolución pero bueno no sé voy a ir un poco más para lo práctico entonces bueno este repite la otra imagen es cómo usar AlphaFold 2 que me imagino que ya varios de ustedes lo conocerán a esto en cuanto salió AlphaFold 2 no estaba nada muy bueno pero seguro que necesita un montón de poder de cálculo que se yo con el tiempo de la gente de DeepMind armó un paquete que lo puso como uno de estos notebooks para programar online acá uno podía bajar todo si quería eran 2,2 terabytes para bajar había varias librerías dependencias y otros programas para que funcione eficientemente había que usar una GPU pero con el collab de Google directamente uno puede correr todo online no sé cuántos de ustedes ya lo conocen pero por los dudas se los voy a mostrar para que vean que es algo que está accesible ahí porque no puedo salir siguen viendo mi pantalla que ahí entré al collab de Google sí, sí ahí está en la web sí, se ve bien ok bueno cualquiera que tenga una cuenta de Google puede entrar acá y esto es todo código para correr yo no voy a correr ahora porque te hará un ratito pero básicamente ustedes van cliqueando esto acá y va haciendo los pasos que les dice instala baja alfafold no sé qué si ustedes cliquean acá ven que esto es código lo que está poniendo atrás es Python o Shell distintas cosas y uno acá en un punto puede darle una secuencia si le da a correr va a tomar la secuencia puede hacer el paso de búsqueda contra las secuencias de genéticas y puede también correr alfafold bueno en realidad DeepMind es como que propuso esto para salir del paso con que todo el mundo le preguntaba cómo lo vamos a poder usar pero no es muy práctico y es bastante limitado no le ofrece realmente todo lo que tiene alfafold 2 para hacer pero hubo un grupo de gente yo principalmente lo conozco a ser gay que agarraron esos collab folds y los empezaron a modificar y a meterle un montón de módulos un problema importante con correr alfafold tal como viene digamos es el punto de buscar secuencias entonces ellos lo que hicieron fue acoplar estoy buscando el pointer es acoplar alfafold 2 dentro de uno de estos collab folds que corre en google directamente acoplarlo a un programa eficiente de búsqueda de secuencias entonces uno podría empezar con esta secuencia correr esto para armar el alineamiento y después correr alfafold todo directamente en el mismo collab fold y está bueno porque no hay que bajar nada lo hacen todo ahí se ejecuta relativamente rápido y tiene incorporado todo el tipo de cosas que ustedes pueden hacer con alfafold 2 o sea modelar no solo proteínas sino también complejos y tener las predicciones de calidad por residuo y también las que le contaba que es entre pares de residuo ahora en algún ejemplo les voy a mostrar esto un poquito mejor o sea que básicamente usando este tipo de cosas ustedes pueden acceder fácilmente a la tecnología y ni siquiera necesitan tener hardware especial lo pueden correr literalmente en el teléfono porque en realidad se conecta a los servidores de google y usa sus recursos entonces bueno en realidad claro este era el link que tenía que mostrar si van a este link este link que les voy a dar ahora es el link oficial digamos de collab fold en github hay un preprint que estará en revisión o capaz ya salió no sé donde les muestra que tiene en realidad trae varios notebooks listos está el original de DeepMind que fíjense que por ejemplo no pueden modelar complejos no bueno tiene solo un sistema de búsqueda de secuencias este no pueden usar templates que es una cosa un elemento importante que uno quiere cuando uno quiere hacer modelar una proteína y y acá están los tres que armaron ellos en realidad ellos armaron cuatro el de Rosetta Fold fue la respuesta académica a Alpha Fold 2 en cuanto salió lo voy a mencionar brevemente después este bueno abriendo según lo que quieran hacer puede abrir uno de estos voy a abrir este no sé por ejemplo el el Advanced y esto es lo mismo que les mostraba antes de hecho para hacerlo más rápido ustedes podrían venir acá poner la secuencia de la proteína que quieren modelar si supongamos que quieren modelar dos proteínas que arman un complejo pueden poner una ahí dos puntos y después la segunda secuencia supongamos que sea esa la secuencia y supongamos que sea un complejo raro que yo por algún experimento o lo que sea sé que tengo dos de la primera proteína por cada dos de la otra entonces le pongo acá pongo dos dos puntos dos esto se le está diciendo que tengo que tener dos de esta ah perdón dos de una y dos de la otra y si voy a run time run all así a lo pavote va a correr todo lleva un rato pero va a hacer la búsqueda de secuencias va solo a ver cómo aparear las secuencias o no en realidad lo que les decía antes es que como que las apareí internamente dentro de la red si tienen templates en este tipo de predicción no se puede usar si se hacen predicciones de proteínas solas y acá en esta parte ven que dice esto PLDDT esa es la predicción por residuo de la calidad del modelo por residuo a su vez le pueden pedir un dado número de modelos e incluso pueden pedirle que haga un un refinado final de los modelos con Amber yo realmente nunca lo hago porque es muy poco lo que cambia y el nivel el tipo de nivel de detalles que yo por lo menos busco en un modelo no me cambia nada que haya sido refinado o no y eso lleva tiempo bueno no lo voy a correr ahora porque lleva un rato aparte tendría que ponerme a buscar secuencias pero si vuelvo a la presentación esta es la página que les mostraba recién pointer option el after pointer ahí está acá está el preprint si quieren mirar directamente y bueno esta es una presentación de cómo funciona este módulo es como que yo ya de alfa fold en sí me olvidé directamente uso este sistema que usa primero MMSX2 un servidor usted no tiene que bajar ninguna secuencia porque directamente se conecta al servidor hace la búsqueda ahí y esto le devuelve los alineamientos a su vez hay parámetros en los alineamientos que hay que optimizar no es que cualquier alineamiento me sirve para hacer predicción no es fácil sobre todo porque uno quiere alineamientos grandes entonces limpiarlos a mano es básicamente imposible pero las búsquedas que hace este servidor ya están hechas teniendo en cuenta ese tipo de cosas después ocurre la predicción de estructura propiamente dicha usando el alineamiento y templates si los había y en este caso se produjeron cinco modelos y fíjense que cada modelo está coloreado por este score que es el LDT el LDT viene de un score que se usaba en CASP antes fíjense que para cada residuo de la proteína tienen este score que cuando es arriba de 90 es que el modelo está muy bien a veces los loops le erra un poco pero bueno es también un poco que no está muy definida por ahí la estructura y en este caso está diciendo que en el C terminal está este elemento que no sabe bien cómo modelar en la práctica lo que pasa muchas veces cuando el LDT es bajo es que es una región desordenada no sé en este caso y después le tira otro plot que es el coverage de secuencia que encontró ah bueno acá aparentemente ese pedazo al final no estaba bien cubierto en la secuencia eso puede explicar por qué después no sabe bien cómo modelarlo y el otro parámetro que les decía es esta predicción del error pero entre pares de residuos donde azul significa estoy seguro de que la relación espacial entre dos residuos está bien y rojo significa no estoy tan seguro en este caso bueno la parte que no está seguro tiene que ver todo con el C terminal pero a veces lo que pasa es que usted tiene una proteína con dos dominios cada dominio se ve azul es como si tuvieran dos cuadraditos azul y azul pero no entiende bien no puede predecir bien no está seguro de la orientación relativa entre los dos dominios entonces lo que está fuera de la diagonal digamos se ve rojo creo que tengo un ejemplo ahora para mostrar ah bueno a medida que corre el programa ustedes pueden ir viendo imágenes estáticas de cómo vienen los modelos si están ansiosos y no quieren esperar hasta el final y al final tienen el modelo en este caso es un homodímero lo que predije esto lo hicimos en la práctica hubo unas interacciones acá ya las mutaron ya vieron que esas interacciones realmente disrumpen el el dímero es una predicción puntual hecha rapidísimo y corroborada acá está el PLDT como son dos proteínas esta aparece dos veces es exactamente lo mismo porque es un homodímero y acá lo que les decía que fíjense que dentro de cada monómero que sería hasta el residuo 500 y pico tienen principalmente azul dos pedazos de azul que serían dos dominios que predicen muy bien después tienen un tono un poco más claro o sea que es como que no está tan seguro de la orientación relativa entre los dominios pero después entre los dos monómeros es como que los puso así por ponerlo pero en realidad no tiene idea como están fíjense que es puro rojo bien en este cuadrado acá y este cuadrado acá y bueno lo mismo lo tiene para los cinco modelos esto es importantísimo porque hay un montón de otros predictores incluso cosas predictores clásicos que uno usa que no te da mucha información acerca de la calidad de la predicción en sí y bueno como les decía recién yo AlphaFold 2 en sí ya me olvidé directamente uso estas notebooks y de hecho en el laboratorio ya la usamos tanto que bueno tiene la limitación de usar el notebook es que el notebook online es que está limitado la memoria que les asigna Google la GPU que les asigna Google entonces por ahí no pueden meter secuencias muy grandes o si tienen una proteína que no es muy grande pero saben que es un tetrámero ya no lo pueden meter y después otra limitación es que tienen un dado número de runs por día o no sé bien como es bueno en paralelo no pueden tener más de uno salvo que tengan dos cuentas separadas o algo así y después aún por por sistema también creo que después de un dado número de runs es como que les baja la prioridad hasta que se liberen GPUs que se están usando entonces nosotros lo que hicimos fue tomar ese ese archivo esto lo hizo Lucía en realidad en el laboratorio IPINV que es sería como todo el notebook de de Python y extraer el código de Python y después correrlo dentro de nuestro clúster con lo cual tenemos la ventaja de que podemos usar todas las podemos correr en paralelo todos los jobs que queramos mientras haya GPUs disponibles a su vez que las GPUs son bastante más grandes entonces podemos correr sistemas más grandes entonces yo ahora directamente uso esto y esto mismo se conecta al servidor para que hace los alineamientos para traer los alineamientos lo más actualizados posible y obviamente no tiene una interfaz gráfica linda pero si uno mira esto es el mismo código que tiene en el notebook y se edita de la misma forma y en las predicciones tira todas las mismas imágenes que vimos acá todo esto lo produce como archivos de PNG que uno puede poder bajarse y mirar aparte de los PDB por supuesto ah bueno si acá está un ejemplo de la salida y fíjense también una cosa que no les muestro hasta ahora es que aparte del error este por residuo estimado de calidad por residuo también hay una predicción global en forma de PLDDT que se puede convertir internamente en este TM score que es uno un poco más usado en lo que es el mundo de modelado este sería un score global de toda la predicción que tiene en cuenta la forma la topología la estructura secundaria varios elementos seguros que está muy correlacionado con el GDTTS que les mostré al principio a su vez bueno y acá un poco la guerra de los papers salió cuando salió este el paper de Dismine en Nature creo que un día antes salió el paper de Rosetta Fold que fue la respuesta académica digamos a esto en realidad este Rosetta Fold que se puede usar como server y también hay notebooks porque este tipo que lo hizo trabajaba con David Baker antes un problema que tiene esto es que no está formalmente testeado en CASP como si está Alpha Fold 2 igual mucha gente lo usó y dice que efectivamente es bueno aunque tiene problemas por ejemplo si uno quiere moderar un complejo en aparear las secuencias porque acá uno realmente tiene que aparearlas a mano o con algún programa no es como Alpha Fold 2 que las procesa internamente y después bueno que la calidad de la predicción aparentemente no es tan buena yo no sé seguro que en CASP 15 Baker va a usar esto o algo mejor todavía y bueno y ahí se sabrá se tendrá una evaluación más objetiva bueno pero después creo que una semana después de este paper DeepMind en asociación con el EPI publicaron un segundo paper en Nature donde hacen la predicción de proteínas para bueno acá hay ser human proteón pero en realidad si leen adentro ven que hay 21 proteomas para los cuales hicieron predicciones un poco a lo pavote con algunos problemas pero bueno pero ahí están significa que en principio ustedes si quieren mirar una proteína humana por ejemplo de la cual no hay estructura en el PDB es difícil de modelar pueden ir a la base de datos de AlphaFold EBI y buscarla directamente de adentro esto en realidad ya está integrado directo con Uniprot o sea que si ustedes entran a Uniprot a una proteína que no tiene estructura pero está ahí directamente ya les muestra el modelo y también lo otro que pueden hacer que me parece más interesante todavía es pueden ir al al EBI ir a buscar hacer BLAST digamos dentro de lo que sería todas las proteínas que hay depositadas ahí y pueden hacer un BLAST específicamente contra AlphaFold yo les dije que había 21 proteomas hasta el momento con todas las predicciones ahí depositadas pero puede ser que ustedes quieran una otra proteína que no está cubierta de ningún proteoma pero justo se parece mucho a no sé a una proteína de la diodopsis taliana por decir cualquier cosa que sí está entre estas 21 proteomas procesados vienen acá la buscan y van a encontrar ese modelo que en principio pueden usar para ser modelado por homología entonces bueno todas las técnicas se empiezan a mezclar un poco el objetivo de AlphaFold EBI es poder cubrir todo el universo de proteínas digamos o sea por ahora van 21 proteomas pero como que siguen procesando más proteomas igual tiene algunos problemas no me acuerdo si los muestro acá no me acuerdo si lo voy a decir pero entonces se los menciono ahora directamente cuando AlphaFold se usó para correr AlphaFold 2 se usó para correr sobre todo los proteomas obviamente no podían ir proteína por proteína buscando qué información habría sobre estado de limonización y todo eso entonces todo se corre como monómero para un montón de proteínas está bien pero hay un montón que se ve que si un primero si uno ya sabe que en realidad un primero bueno ya sabe que la presión puede tener problemas y en algunos casos donde uno no sabe igual ve distorsiones que se podrían adjudicar a eso justamente por ejemplo si usted tiene una alfa hélice que en un dímero en un homodímero interacciona así pero ustedes no le dicen que es un dímero supongamos que sea antiparalela que sea así entonces si usted le dice no esto es un monómero como va a detectar que tiene que hacer contactos acá va a plegar la hélice sobre sí misma y bueno y resulta que al final es un desastre por suerte por los ejemplos que yo vi parece captularlo dentro de su propio score de calidad pero bueno igual es una cosa que hay que tener en cuenta entonces bueno hablando de limitaciones acá tenemos lo que les decía chequear el score que yo le llamo cero dimensional de toda la proteína el de una dimensión que es por residuo y el de los pares de residuos cuidado con los estados de oligomerización sea que toman el modelo de ahí o si lo corren ustedes pero bueno eso aplica a cualquier modelo con cualquier otro programa especialmente claro acá está lo que les decía recién en la base de datos de EBI porque asumen monómeros si hay regiones desordenadas o que parecen desordenadas si son chiquitas bueno ok como en cualquier otra predicción o estructura cuando la región es más larga bueno no hay nada para predecir en principio o sea que es difícil hay que tener cuidado de todas formas como les comentaba en principio ese LDDT cuando es muy bajo muchas veces se debe a que realmente es desordenado de hecho en algún lado vi que alguien decía que usar PLDDT como predictor de desorden es mejor que cualquier predictor de desorden que haya por ahí dando vuelta bueno la otra cuestión es el tema de los templates que obviamente si hay uno hay que usarlo si no lo usan lo que demuestran en el paper y ya varias personas lo reportaron también es que si ustedes no usan un template pero el alineamiento es suficientemente denso y bueno al final la calidad del modelo final no no cambia mucho en cierta forma es como que alphafold ya se conoce el PDB entonces eso ayuda por ahí pero también es un arma de doble filo por un lado ayuda si ustedes no tienen un template explícito ayuda el hecho de que como que ya se conozca el PDB pero también es malo porque las predicciones muy fuertemente a lo que me refiero con esto es a que por ejemplo si usted quiere modelar una proteína en el caso de la gente que trabaja con metal o proteínas si en el PDB hay solo estructuras de proteínas relacionadas cargadas con el metal esto les va a predecir una conformación que es consistente con que esté cargada con el metal a pesar de que no tiene ni idea sobre metales y de hecho no les va a mostrar un metal pero si van a ver todos los ligandos apuntando como si estuviera metalada lo mismo pasa con cualquier otro sitio de unión con conformaciones alternativas esto ya en el mismo CASP lo ven que ahí muchas veces pasa una toxina las toxinas a veces tienen una forma soluble que está cerrada y cuando se mete una membrana por ejemplo se abre si fue cristalizada solo una de esas formas y esa información domina en el PDB aun si usted no le da en el template esto como que automáticamente va a ir por esa forma va a ser ciego a que en realidad puede tener una conformación alternativa y por más que le pongan cinco modelos los cinco van a ser como ese todo ese tipo de cosas sigue siendo crítico entender el sistema y conocer un poco de proteínas y qué cosas pueden pasar lo que les decía acá de los oligostates tener cuidado especialmente en la base de datos porque asume que todo es monomérico esto ahora está un poco adreciado por un preprint nuevo que salió la semana pasada creo del laboratorio de David Baker donde combinan alfa fold con rosetta fold que fue su propia respuesta pero directamente screenando todos los posibles heterocomplejos que haya en eucariotas este preprint está bueno porque entonces bueno acá en este link explico un poco más en este blog y pueden ir a pushing the limits donde describo un poquito más todo esto pero esto está bueno porque ellos encontraron que es como que si uno prueba hacer dos proteínas 1-1 1-2 1-3 o 2-1 3-1 etc distintos ratios como que hay algunos parámetros del output de alfa fold o de rosetta fold que le dicen digamos cuál es la estequiometría más probable del complejo entonces explotando eso y las interacciones que detectaron es que pudieron armar un montón de complejos incluso la mayoría no tenían nada parecido en el PDB pero los scores de confidencia eran tan altos que los pudieron listar adentro de una de una base de datos creo que tengo un slide más sobre esto alfa fold después también la semana pasada perdón deepmind largó un nuevo alfa fold que está tuneado específicamente para armar complejos entre proteínas entonces eso también va a cambiar este problema que les digo acá de los estados de limonización después también está respecto a lo del desorden lo que les decía de que el EDT se puede usar como predictor de secuencias y lo que les decía de que los templates en principio si los alineamientos de secuencias que ustedes arman son largos compensan aunque bueno siempre hay que tener cuidado bueno esto es una búsqueda rápida de creo que busqué alfa fold en google trends y bueno ve que hay un piquito acá en casp 13 otro en casp 12 esto fue en fin de noviembre del año pasado cuando salió la gente lo buscaba mucho después cuando salió el paper de alfa fold 2 por supuesto y después como que no bajó hasta cero quedó ahí y por qué quedó ahí levantado porque empezó a haber un montón de trabajos de distintas personas primero hubo un montón en twitter cosas dando vuelta hay gente que mostraba mira que bien que funciona para esto para el otro me permitió armar un modelo que ahora puedo usar para interpretar mis datos para fasear mis datos de difracción entonces ahora pude al final armar mi estructura experimental etcétera y después con el tiempo empezaron a salir preprints ya algunos son paper aceptados con varias aplicaciones y test de todo tipo que la gente le hizo a alfa fold bueno yo acá también tengo otras entradas de blogs donde voy resumiendo todo lo que lo que lo que aparece y y bueno algunos ejemplos de aplicaciones que van más allá del modelado en particular muchas como como vienen originalmente de twitter son un poco anecdóticas pero con el tiempo la gente lo empieza a probar más entonces escribe paper diciendo funciona para esto no funciona para el otro y entonces bueno está el tema de la predicción de complejo de proteína que hubo mucho pero después como les conté el mismo DeepMind sacó un nuevo alfa fold unidado para complejos y David Baker se puso a ver el tema de los complejos es como que ahora en CASP hasta ahora lo más importante era tener estructura terciera sin templates ahora que está un poquito resuelto todos están empezando a apuntar a los complejos la predicción de regiones desordenadas como les decía hay gente que vio que es mejor eso que cualquier predictor específicamente desarrollado para eso si lo siguen a Twitter él se la pasa mostrando cómo corrige errores en el PDB a partir un poco de algunas estructuras de difracción de rayos X pero mayormente en mapas de Creo y EM y él mismo mostró en varios ejemplos cómo una cosa que le llevó meses de trabajo modelando a mano el modelo alfa fold fue súper bueno lo pudo fitear ahí con unos pequeños ajustes como que hizo en un par de horas el trabajo que le había llevado meses hacer a mano yo mismo no lo puedo mostrar porque el trabajo se va a publicar pero tengo unos colaboradores que estuvieron dos años resolviendo una estructura procravia de un tetrámero que era 2 y 2 del cual al final la mitad o sea uno con uno lo metes las dos en alfa fold y literalmente en 30 minutos tenés lo mismo que tienen ellos y bueno así hay un montón de reportes que salen todo el tiempo bueno el uso de modelos para molecular replacement ya se había visto antes en CASP para algunos casos pero en CASP 14 hubo varios incluso hay casos donde los organizadores de CASP contactan a alguien que tiene datos pero no los pudo facear entonces lo que se hace es se pone la secuencia y después se toman todos los modelos que se reciben de los predictores e intenta facear con esos modelos y bueno en algunos casos y mucho en CASP 14 con alfa fold vieron que con esos modelos podían facear y entonces ahí tenía la estructura experimental posta para después hacer toda la evaluación y bueno y una cosa importante es hacer poder hacer búsquedas estructurales en los modelos o sea buscar motivos que se yo mucho usar intentar usar alfa fold para diseñar proteínas cosa que nadie consiguió todavía pero ya todos están viendo ahí como como ponerse a hacer eso y ese tipo de cosas bueno y en este tema en particular les mostré muestro varios spin-offs se les llamo yo que salieron entre los últimos tres meses desde que salió alfa fold un poco para resumir las últimas cosas que tengo para para contarles las últimas cosas que les fui contando este bueno el tema de EBI con alfa fold tratando de cubrir todas las estructuras después ahora bases de datos que se vienen de modelos de complejos si ven el preprint de David Baker justo no está para bajar tienen XXX o sea como que no dejaron el link pero la idea es que se puedan bajar todos estos modelos lo nuevo DeepMind para el alfa fold unido para multímeros y y bueno después hay un preprint también súper interesante que está ahí siendo evaluado con un montón de nombres grandes donde resumen un montón de tests que han hecho de esto que yo les conté para predecir desorden o para fasear datos de difracción etcétera pero con datos con casos puntuales así como se los estoy contando yo muy global lo importante es que bueno acá tienen todos los links así que pueden ir y mirarlos directamente este y bueno acá uno de los datos más interesantes en ese último preprint que les conté es por ejemplo hay gente que se puso a mirar bueno entonces ¿cuánto del proteoma humano podemos tener modelado bien? y más o menos lo que determinan es que entre estructuras experimentales proteínas que se pueden modelar por homología con otras estructuras y los datos confiables de alfa fold porque dato o predicción uno predice siempre tiene cosas pero ¿cuántos de esos son confiables? uno puede cubrir más o menos el 50% del proteoma que si uno tiene en cuenta que el 20% es directamente de segmentos de sonor muy largos o fully intrinsically disordered proteins es como que uno ya tiene el 70% de lo que puede cubrir cubierto y bueno todavía queda un 30% ahí que no está claro tampoco lo que no está muy claro es el tema de los complejos porque es como que ahora todos están moviendo la atención a eso y bueno lo otro son cosas que ya más o menos les fui contando ah el preprint de Baker donde usó alfa fold y el zeta fold para screenar posibles complejos usando estos scores internos y después predecir los modelos está bueno porque trata todos los procesos básicos en células acuariotas y tienen este ellos descubren digamos 608 al menos pares de proteínas en realidad arman hasta pentámenos me parece o sea 5 proteínas distintas asociadas este que se conocen que en principio existen pero que no hay ningún dato estructural disponible sobre el complejo y otro 104 que directamente no hay bioquímica digamos que sugiera que están ahí o sea que es una serie de previsiones súper importantes para la gente que trabaja en las distintas líneas de acá de hecho esa estructura que les comentaba que tenemos un tetrámero que es 2 más 2 ahí le pasan muy cerca no predicen exactamente lo mismo que los colaboradores vieron en CryoDM pero están por ahí así que bueno seguramente este paper cuando se libere está la base de datos liberada libre va a ser una fuente de información rica para todos los que estén haciendo biología y bueno ya para un poco para terminar entonces unas conclusiones más globales un poco del tema de que todas las herramientas nuevas para modelar proteínas que realmente implican un avance para la biología hay un montón de cosas que bueno nosotros como científicos las sabemos pero el público lee y no sabe como por ejemplo cuando dicen se resolvió el problema de plegamiento de proteínas eso no se resolvió ni siquiera ayuda saber cuál es la estructura final ni siquiera ayuda bien a saber cómo se plegan así que bueno hay que tener cuidado con las limitaciones para nosotros son un poco más obvias pero por otra gente no y una cosa que quería recalcar es el tema de las nuevas vías de comunicar ciencia lo que yo les mostré de 2018 ya está todo viejo uno podría decir que prácticamente que nada de eso sirve porque ahora cambió totalmente el rol también lo vieron todos los que siguen el tema de modelado proteínas que se yo el rol de twitter en diseminar información ok no está peer review pero por lo menos está ahí uno dice es interesante verlo de hecho el último preprint de DeepMind directamente se da en el lujo de citar tweets son tweets de gente grosa pero no es información peer review uno podría decir no eso eso no tiene lugar no estoy tan seguro que no tenga lugar después hay un montón de preprints que una cosa súper buena yo en general veo poco preprint desde el lado de Argentina pero está muy bueno para diseminar información todo lo que son programas nuevos acá te digo lo que hace no te gusta bueno no lo uses pero acá te estoy diciendo lo que hace y lo que hace independiente de que alguien después lo revive o no el tema justamente como todo va tan rápido el usar poco blog para hacer outreach rápido por ejemplo cuando fue lo de Casp13 nosotros como les decía la mayor cantidad de predicciones eran de humanos o de servers que en realidad todavía no estaban entonces cuando pasó el tiempo hicimos un paper en Briefings by Informatics una especie de review paper donde ponemos todos los sitios y que contribuyó cada uno bla 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 eso llevó un montón de tiempo tiene revisión atrás y que se yo y a los fines prácticos que la gente quiere saber qué es lo que puede usar saber un poco qué es lo que está atrás de Casp no sé cuánto sentido tiene ir a tanta revisión y perder tanto tiempo cuando uno puede poner rápido y accesible online me parece que los avances ya van demasiado rápido para lo que son las vías normales de publicación y bueno acá me fui un poco del tema pero básicamente con eso con eso quería terminar creo que se me hizo un poquito largo pero si tienen preguntas las tomo ahora bueno gracias Lucho no fue largo porque fue súper entretenido y abarcaste un montón de temas yo acá voy a usar el micrófono porque Larisa escribió en el chat diciendo que no puede hacer la pregunta y te quería preguntar sobre la caída de predicción de alfa-fol para proteínas de membrana especialmente Larisa que trabaja en eso quería saber hola Larisa para las proteínas de membrana todo esto de la predicción de contactos bueno no voy para atrás porque está medio lejos pero todo esto de la predicción de contactos fue uno de los primeros ejemplos que salieron de hecho hubo un paper muy citado que salió en Plus One y salió en Plus One porque lo querían publicar rápido con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo donde justamente lo aplican a proteínas helicoidales de membrana porque es uno de los casos donde mejor funciona yo creo que es porque los patterns de hidrofobicidad y polaridad son tan fuertes en los alineamientos que se puede detectar bien después en particular eso ya es medio viejo digamos en particular con AlphaFold 2 en CASP generalmente no hay muchos targets que sean de membrana pero los hay y bueno CASP 2 en los casos que hubo ahora fue el mejor digamos que funciona bien donde se le complica es cuando tienes una proteína que es bien de membrana pero también tiene un buen dominio soluble y sobre todo si tiene una hélice anfipática no sabe bien dónde meterlo o estas hélices que entran dan la vuelta a mitad de membrana y salen eso le pifian todavía y después todo lo que tenga que ver también con conformaciones alternativas como el ejemplo que decía de las toxinas que perforan la membrana por ejemplo pero que en la práctica la mayoría de las estructuras son de la forma soluble entonces después es como que a los fines prácticos si querés entender cómo funciona la membrana los modelos no son muy confiables porque justamente están muy bayaseados por las estructuras que hay en solución o sea que una mezcla de que para algunas cosas funciona bien con proteínas de membrana para otras no tanto pero está por ahí generalmente cuando hay conformaciones distintas y mezcla de elementos que son muy solubles con elementos bien de membrana y lo peor es elementos que son anfipáticos digamos bueno yo voy a empezar usando todas estas últimas herramientas de predicción ¿cuántos nuevos tipos de dominios de proteínas se encontraron? ¿o es más o menos siempre que estamos dando vuelta con todo lo mismo? solamente combinaciones distintas de lo que ya había no sé si me entiendes si no la gran mayoría son combinaciones distintas de lo que ya había de hecho hay gente que dice como que alfafolio y otros programas están llegando a resolver el problema porque es como que si bien todavía aparecen secuencias nuevas que se pliegan de formas que son difíciles de predecir en sí el universo de estructuras ya está prácticamente todo sampleado entonces lo que queda con una secuencia nueva es ver a cuál de esos espacios del universo de estructuras corresponde y como a veces hay mucha muy baja homología de secuencias es difícil de todas formas cada tanto sale algún dominio nuevo y me acuerdo del paper de Science cuando fue CASP 12 el que la rompió en ese caso fue David Baker y yo publicaron un paper en Science donde usando su método prescían también estructuras para un montón de familias de proteínas y ahí proponían algunos nuevos el tema es que bueno es eso son propuestos después la anotación final tiene que venir una estructura experimental y así todo lleva tiempo no es que yo digo ah esta estructura tiene algo nuevo que nunca nadie vio y listo aparece pero digamos que para responder a tu pregunta es como que ya se está cubriendo la gran mayoría del espacio de Fowles Fito dale una pregunta sí sí dale sí hola tengo un par de cositas una que es muy digamos porque vos alguna vez lo usaste por separado y querías saber qué cosas usé por separado el tiempo el tiempo que te lleva la relación del tiempo porque en algunos momentos me pareció entender que cuando usás el Colapol lo que más tiempo lleva es armar el alineamiento que era el favor de como que una vez que pide el alineamiento y yo supe algo sí efectivamente o sea como ya tenés la red neuronal entrenada le ponés el alineamiento y ya la red en sí está entrenada yo en la práctica la mayor parte del tiempo lo pierde lo que corro en armar el alineamiento igual tampoco es que AlfaFold corra instantáneamente pero es lo que lleva menos de acuerdo y después dos cositas aparte una bueno si podés yo también estuve lo de resolver un problema inverso o sea de decir tengo esta estructura que secuencia la que mejor anda sí y en cierta forma como bien dijiste que el sistema está terminando siendo un bloque completo que es totalmente diferenciable end to end uno se imagina que ya tienen la función resuelta cuál es la dificultad de poner una posición de carbonos alfa y demás y ir para atrás y ver que alineamiento de secuencia te tira o sea una cosa parece medio si lo pensás así muy simplemente parecería simple obviamente no es simple porque si no ya lo habrían hecho sí pero yo vi un par de cosas pero no sabía que digamos si tenías alguna idea de o sea yo vi pre-prince obviamente de gente que hicimos y nadie sintetizó una proteína y Dios se le pegaba bien no justo te iba a mostrar que David Jones que no fue bueno pero al final no llega no sé el tema del diseño de proteínas de cero vi ese de David Jones que produce propone cosas pero en realidad no prueba ningún diseño en la mesada yo tengo dicho uno de Sergay y después veo uno de Sergay que estaba probando también aseguro que toda la gente que hace esto está trabajando en eso pero no hay ningún ejemplo puntual me suena que igual por alguna razón no debe ser tan trivial claro también está este y la última sí al cual sí sí bueno y por eso me encanta como escribo también sí sí y la última es respecto de la energía obviamente acá la energía no tiene nada que ver como dijiste vas conocer formas a partir de secuencia sí ahora no hay no no te tiran digamos correlaciones PLDT energía cosas así como para decir energías 4 o 5 energía como en la clásica esta proteína esta estructura tiene más como si después lo minimizara con Amber y no energía ¿entendés? sí eso o sea una correlación PLDT energía o cosa energía o esta proteína tiene más una estructura más confiable o menos confiable porque tiene más energía la conformación no energía la conformación como hay en Rosetta por ejemplo la energía está muy lejos de ser resuelta ¿no? sí no vi nada de eso y tampoco este no no vi nada de eso no sé bien cuál sería tu pregunta si es que si vi algo o si me parece algo a ver vos sabés que yo tengo dos proteínas dos conformaciones de proteínas o dos proteínas diferentes ¿está? sí y precisamente un poco por la predicción de cuál va a andar mejor es decir bueno esta conformación tiene más energía esta conformación tiene menos energía ¿está? eso es lo que te hace Amber te lo acomoda y te minimiza la energía por ejemplo ¿de acuerdo? sí entonces si vos la conformación que te tira Alpha Fold o una información sobre si te tira por el mismo dijiste tira 5 o 6 modelos 10 modelos 20 modelos si te puede decir este pienso que tiene más energía que este en relación entre los parámetros que te escupe y lo que sería una energía clásica por ejemplo el Lomax o de Amber o una cosa así sí no no te tira ninguna y de todas formas no te tira ninguna energía y de todas formas las energías que te dan esos programas serían lo que sería una energía potencial no pero aparte es una energía potencial no sería una energía libre digamos que uno podría eventualmente por ahí o sea como compararlo uno lo puede comparar pero por ejemplo un modelo de Amber lo que sea te quedó un clash mal y la energía te te fue al carajo cuando capaz que los otros 5000 átomos están perfectos entonces es muy difícil usar este tipo de cosas incluso las mismas energías de Rosetta generalmente más o menos se usan como una guía pero no son nunca lo que decide cuál es el diseño que va o cuál es el modelo final que va son otras las cosas hay gente en CASP que ha probado usar Molprovity o cosas así del estilo para ver si podía detectar los mejores modelos y no porque la práctica un montón tienen clash o ángulos que no son buenos entonces te explotan las energías de lo que quieras sea que estés usando pero al final en realidad son los mejores porque al final es práctico decir este residuo está cerca de este hago la amputación ahí el mejor y como que el tema de la energía está lejos de ser resuelto pero me parece de acuerdo gracias nada ahora Facundo con la Chini querés una pregunta Facundo dale nomás si quieren vender las cámaras para que Luciano los vea está bien no tengo miedo si pueden ahí estamos yo te quería hacer una pregunta no científica sino más bien personal a mí me tocó hacer un seminario interno sobre AlfaFold y como bien vos decís es llamativo realmente cuando uno entra a ver los papers etcétera cita cita tweets cuando entras en la página inclusive de DeepMind tiene una capacidad comunicativa que por lo menos en la ciencia no estamos acostumbrados se nota que hay una mano grande que da Google inclusive AlfaFold que es una tecnología que usa DeepMind también tiene una película AlfaFold tiene un corto YouTube lleno de videos por todos lados tiene un impacto mediático que no es el normal en la página AlfaFold hay un científico de renombre que dice que este es el hito histórico más importante de el jerome humano ¿no? Sí tal cual vos que yo lo leí leyendo los papers pero vos que participaste en cast y que estás muy metido en ese nota y con todo esto que decís ¿estamos en uno de esos momentos donde realmente se resuelve una pregunta de 50 años o estamos en presencia de una comunicación diferente de un hecho científico muy importante? Respecto a lo primero que decís sí cuando salió AlfaFold 1 le ganó a los otros objetivamente mirando los números pero no fue una locura como para que salgan la cantidad de press news en Science Nature también Forbes decía por esto es que tenés que comprar Google si pudiera comprar Google no estaría acá digamos también recetas de Microsoft en Estados Unidos y de manes de Google en Inglaterra o sea también hay grandes peleándose digamos pero bueno respecto a lo que me decís sí ese es John Mould que es uno de los uno de los fundadores de CASP y y sí después en las reuniones internas de CASP siempre obviamente ellos mismos necesitan ver cómo va miren cómo gracias a nuestro esfuerzo de 30 años hicimos que la que la que todo avance y gracias a eso ahora tenemos bueno programas evaluados objetivamente que son muy buenos para predecir bla bla pero después internamente sí siempre está la cuestión esta de que cómo qué manera de 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 publicitarse ¿no? y de cómo para el que no sabe o incluso para muchos biólogos también pero que no trabajan por ahí en lo que es biología estructural se pueden comer que sí que es una revolución tan fuerte como ellos dicen para mí es innegable que a los fines prácticos sirve un montón incluso a los biólogos a los biólogos estructurales experimentales ¿no? por todos esos ejemplos de cómo los modelos ayudan a resolver las estructuras de proteínas aún resolver estructuras experimentales después si va a ser un impacto tan fuerte o no qué sé yo la verdad no sé ni creo que tenga mucha autoridad yo para decirlo este me parece que está un poco exagerado pero no por eso deja de ser súper útil que esté el programa disponible y que se hagan todas esas bases de datos es un poco importante que también los usuarios estén bien entrenados en que o sea que conozcan qué es lo que pueden hacer o no hacer con esos modelos y después bueno cosas como que sí por todos lados se resolvió el problema del protein falling lees eso como biofísico y te da bronca pero sí Tato quiere hacer un comentario escuchémoslo a ver qué dice Tato hola qué tal estaba Andrés antes creo ah quería hacer un comentario pensé que tengo una pregunta más específica sobre la aplicación así que si es un comentario de lo que sigue se dio y después yo dale tanto ya te interrumpiste así que ahora hace el comentario y listo yo puse en la lista me iba a parar si claro dale no pasa nada muy bueno no yo hay una cosa sobre lo que estaba comentando Facundo yo aprovecho que soy más viejo y cuento hay varias discusiones acá una discusión es también cuando aparece alguien con una billetera grande del privado y genera algo lo mismo pasó cuando Craig Venter y estaba el genoma humano decían bueno va a pasar la ciencia a mano de las grandes empresas no yo creo que no lo que sí pueden hacer es hacer cosas y la pueden hacer muy pocas empresas muy pocas pueden haber hecho porque era Google en definitiva el otro caso el genoma fue Craig Venter o sea puede haber algún de este tipo de cosas que sacudo la diferencia que hay ahora con lo que hubo hace 20 años son las redes sociales que permiten explotar eso y creo que nosotros como se decía lo tenemos que aprovechar pero no es distinto de lo que pasa cuando sale un super paper de MIT de Harvard que tienen también un montón de cosas que te venden la cura al cáncer al Alzheimer y demás creo que es definitiva eso y lo que tenemos que como reflexión más allá de lo alfafol es aprender los de distintas generaciones a tratar de usar las redes como nuevas herramientas bien usadas para comunicar la ciencia sólida eso nada más comentario más político o conceptual sobre esto gracias perfecto bueno entonces Andrés querés hacer la tuya perdón por volver de la filosofía un poco para algo más duro pero bueno vos es sobre desorden claramente vos dijiste que es un muy buen predictor de desorden estoy de acuerdo por todo lo que vi sin embargo el desorden tiene varios grados de desorden no hay desorden completo y justamente en Twitter vi gente jugando con secuencias poniendo las en alfafol y se veía como que predecía pequeños segmentos plegados dentro de espagueti desplegados que son las regiones propensidad para la estructura secundaria no vi muchos pero vi algunos en ese sentido ¿se sabe algo? qué tan bueno es para ti es malo para predecir desorden pero puede ver regiones con propensidades con tendencias a poner ciertos tipos de estructuras no eso no respuesta corta no es como que los reportes que han habido de que predice muy bien a pesar de que no fue desarrollado para eso es si una región uno como visualizador de una estructura diría es desordenado o no desordenado pero después estructuras residuales que puede haber propensidades nada de eso hubo algunas personas Deborah Marx y alguno más que intentaron hacer eso pero fue medio cuando querían rasquetear lo último que había para robar cuando fue la explosión de co-evolución realmente nada de eso prosperó mucho incluso alguno fue un paper and sell que se yo pero pero realmente para mí nada muy súper y ya fue hace varios años eso y no y ahora acá es desorden o no desorden pero no nada de gris propensidad y nada de eso gracias Guille ¿qué tal Luciano? muy buenas hola ¿qué tal Guillermo? te quería hacer dos preguntas una el límite de tamaño para la tradición de AlfaFold viene más que nada solo por las limitaciones digamos de la RAM de la GPU o tiene algún otro asunto ¿sabes? si se le pueden alimentar por ejemplo restricciones tipo venidas de otras técnicas como por ejemplo vos comentabas para Rosetta que se terminaba usando las restricciones que venían del AlfaFold original para hacer la predicción de Rosetta no o sea una forma posible de variasear la predicción te respondo primero el segundo de variasear la predicción por algún dato experimental que vos tengas sería armar me imagino no es que lo haya probado ni lo haya visto en un paper me imagino vos podrías armar una especie de template que incluya cierta información y que se lo des como template adrede no sé si en realidad eso puede explotar el sistema digamos adentro meter los restraints lo que yo entiendo es que de la forma que funciona no, no puedes tocar nada no es como en el AlfaFold 1 donde vos al final predecías distancias ángulos, etc y los dabas a Rosetta que ahí vos le podías dar otra cosa que quisieras también acá como está todo integrado dentro de la misma red lo que yo entiendo es que no se podría tampoco lo vi que nadie lo haya hecho y la primera pregunta ¿cómo era? Sí, porque creo que tiene una limitación el AlfaFold por ejemplo o por lo menos para esto de los genomas me parece que la proteína es de algo así como 1500 residuos o una cosa así Sí ¿esa limitación viene por el tamaño de la VRAM o viene por otra cosa? Viene por una cuestión sí, de la memoria que tenés la GPU por ejemplo si usás cuando vos te conectás al AlfaFold Google te asigna uno de dos tipos de tarjetas gráficas con una podés llegar no sé a 1000 residuos y la otra a 1200 una cosa así si te lo bajás bueno, corré en tu propia GPU depende del límite que vos tengas ahí y ellos no sé cómo lo habrán corrido pero como corrieron en una forma masiva capaz que no tenían tampoco GPUs muy grandes para todo entonces a un dado largo chopearon igual en algún lugar vi no me acuerdo si era en el mismo paper de ellos o en otro lado como que si tenías una ponerle de 2000 y podías simular podías predecir hasta 1500 como que tenías que hacer los primeros 1500 los últimos 1500 y después si en el medio había overlap juntar todo un poco chancho pero eventualmente como que se podía encontrar la vuelta otra cosa también es que si tenés y esto lo podés hacer en CollabFold tiene una proteína muy grande pero que en el medio tiene un pedazo desordenado muy largo vos podés poner en el primer pedazo secuencia después de unos modificadores que no me acuerdo bien cómo se llaman pero que es como que le dicen de acá hasta acá déjalo libre no modeles nada y después le ponen otro pedazo entonces en la práctica es como que son menos los residuos a modelar y así también le podés alterar el problema sí Fito tenía otra pregunta Fito dale bueno perdón no es un comentario una breve respecto a lo que decía Andrés que ponía evidencia anecdótica no más pero sobre nuestra proteínita que son mayormente desordenada y tienen choricito con un pedacito de orden o parcial orden cuando le tirás ya están porque son de la biopsia así que ya las fui a buscar derecho al UBI pero en las regiones que son más o menos ordenanitas te tiran unas helicesitas sí pero bueno es anecdótico o sea no sé si es general pero ves choricito que nada pero no es diferente de lo que cualquier predicción de estructura secundaria en ese sentido o sea claro no es mejor el tema es cuánto estaba yaseado por lo que hay en el PDB porque me acuerdo no lo probé con el FASFOL pero con algún otro programa había probado y creo que sin nucleína te tiraba un cacho de licoridad grande pero claro en realidad es porque hay una estructura de RMN de la proteína en micelas eso lo hizo lo hizo Cristóf eso es la estructura que está en micelas que está publicando claro pero a lo que voy es que es lo que decía en algún momento si hay algo en el PDB que se le parece y te lo agarré te lo hacía y todo es así e incluso te puede proponer una alta una predicción alta por eso sí no hay nada que ver el comentario respecto como biofísico que te digan que el problema del pegamento está resuelto te ofende yo estoy parcialmente no de acuerdo con eso porque en realidad si vos ves digamos hay gente que se dedica a armar redes neuronales y después tratar de entender qué es lo que hace la red neuronal porque viste que dicen la red neuronal una caja negra sí le pone a y sale jota y no sabe qué es lo que pasa en medio pero hay gente que se dedica a ver qué es lo que hacen las cosas y adentro de lo que hacen las cosas de AlfaFold está resuelto el problema del pegamento o sea la cuestión no es fácil de darse cuenta porque como dijiste están esos bloques que son medio no sabemos qué hacen pero capaz que digamos si alguien fuera suficientemente estudiado suciente herramienta capaz de ver cómo hace para diferenciar y llegar desde un alineamiento de secuencias a este X y Z ahí adentro aunque no sea totalmente global pero estar en cierta forma resuelto el problema pero bueno es también medio filosófico yo vi un preprint que lo discutía ahí el autor con Cresten en Twitter donde de los pocos datos que uno puede interpretar estructuralmente en depleamiento de proteínas no una cosa que sea muy global tipo bajo la fluorescencia que sea algo más un poco más contundente yo la verdad no entendí bien cómo hacían las comparaciones como que la conclusión era que a pesar de que la estructura final estaba bien no tenía ningún sentido ningún punto intermedio la verdad lo tendría que leer de nuevo no sé si vos lo viste no, no, no no lo vi pero bueno nada es pero bueno era una evaluación no sé unas 5 o 10 proteínas para las cuales había algunos datos y que a su vez no sé cómo accedieron al plegamiento pero pero bueno está bien está bien bueno nada eso era todo muchas gracias de nuevo Leia bueno gracias por escuchar no sé si hay alguna otra persona que quería hacer una pregunta que no haya escrito en el chat querés Lucho dejar de compartir así por ahí vemos a todos en la pantalla si no te corto yo ahí está ahí está bueno no sé si si hay alguien que quiere hacer otro comentario biofísico filosófico no bueno hay un montón de información que les pasé medio abroviada salté a algunas partes pero en el powerpoint están todos hay un montón de links sí sí a artículos directos a preprints a blogs que tienen adentro preprints o papers todo y hay muchos tweets también tendríamos sí ahora ya está pasando un poquito y ya se calmó un poco se está pinchando un poco bueno entonces sin más de vuelta muchas gracias Lucho por tu tiempo gracias Ceda buenísimo excelente ya sabemos quién molestarlo si tenemos alguna duda sobre esto otras cosas y bueno gracias a todo lo que se sumaron obviamente bueno pero que lo pudiste grabar al final me olvidé preguntarte estoy grabándolo es más tengo que cortar porque ahora me están pidiendo el zoom de otra actividad así que también es un buen momento para terminarlo así que bueno gracias Lucho gracias cuidate nos tenemos bien algún día un abrazo dale dale chau saludo a todos chau